El clima mundial está cambiando. Lo sabemos porque desde hace más de un siglo, las estaciones meteorológicas mantienen cuidadosos registros de sus observaciones del tiempo. Hasta hace muy poco, esas observaciones se anotaban a mano. Hoy en día se han automatizado y se almacenan en supercomputadoras. Las observaciones, combinadas con datos de satélites y de otros instrumentos de alta tecnología, se usan para elaborar pronósticos. Pero las observaciones continuas y a largo plazo, realizadas con termómetros, pluviómetros y otros instrumentos tradicionales, siguen siendo esenciales. Sin ellas, no podríamos estar seguros de que la Tierra se ha calentado en aproximadamente un grado Celsius en el último siglo. Sin embargo, actualmente, muchos de esos registros históricos están en peligro. Algunos sitios de medición se han cerrado debido a recortes presupuestarios. Otros se han trasladado a un emplazamiento diferente. Eso dificulta las comparaciones a largo plazo. Cuando se cierra una estación de observación de larga data, los científicos pierden una pieza irreemplazable del puzzle climático. Las observaciones, como esta, que se extiende a la 18ª, son muy valientes para entender lo que ha habido el natural climático variabilidad. Las observaciones son muy importantes. Las observaciones son la parte de la luz 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 de la luz. Las estaciones que llevan 100 años o más realizando mediciones continuas nos transmiten un relato único de nuestra reciente historia climática. Por ello, la Organización Meteorológica Mundial está invitando a los gobiernos a que designen a esas estaciones candidatas para su reconocimiento oficial como estaciones de observación seculares. Además de tener un gran valor científico, muchas de estas estaciones centenarias son, asimismo, de un destacado interés histórico y cultural. Recuerdan épocas anteriores y el nacimiento de la meteorología moderna. En 1859, en las afueras de Turín, en Italia, se fundó el Observatorio de Moncalieri, que cuenta, en su haber, con un amplio registro de mediciones sin interrupción. Luca Mercalli es el presidente de la Sociedad Meteorológica de Italia. En este observatorio, Francesco Denza fundó la Sociedad Meteorológica Italiana y guidó la nascita de la primera rete nazionale de estaciones meteorológicas de las Alpes a la Sicilia. Algunos instrumentos no son más en servicio, pero raccontan la historia de la meteorología. Este anemoietógrafo, construido en la segunda metá de l'Ottocento, misuraba vento e precipitaciones. Este es uno de los pocos ejemplares aún existentes. Este es la capannina meteorológica de Stevenson. En la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se reconoce que la política climática debe basarse en conocimientos científicos sólidos sobre el clima. Por su parte, la climatología también depende de observaciones sólidas. Así pues, las estaciones de observación seculares son un recurso esencial para las generaciones presentes y futuras. El gobierno se ha adoptado a Paris Agreement, que es un buen informe para el atmósfero. Pero tenemos que seguir lo que está sucediendo en el atmósfero basado por estos medidas. Y WMO y sus alumnos son felices se lesiona a la información de estos decision makers. ¡Gracias!